¡MÚSICA! ¡Mira tú! ¡Sígueme, por favor! ¡Mira ese público de ese lado! ¡Levanta la manito! ¡Venga para acá! ¡No se me adelante! ¡No se me adelante! ¡Solo ahí no vas! ¡Ahora venga al centro! ¡Manos arriba! ¡Latino! ¿Dónde están las mujeres? ¡Manos arriba! ¡Ok! ¡Videos Oriental! ¡Rapidito! ¡Levanta la mano! ¡Arriba! 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 Oriental, los productos Oriental se han apoderado del mercado ¡Se echa! ¡Borojó! ¡A su marido le hace falta! ¡Borojó! ¡Borojó! ¡A ver! ¡A quién le damos! ¡Rápido, rápido! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Oísteme! ¡Ensecha de Barojó la TNH! ¡De Oriental! ¡Número 4! ¡Número 5! Productos Oriental Productos Oriental ¡Acá está el logro! ¡Número 5! Productos Oriental ¡Muchas gracias! ¡Muy amables! ¡Cuídese mucho! ¡Ganadora! ¡Muchas gracias! ¡Muy amables! ¡Tenga por favor! ¡Allá! Productos Oriental «Fideos Oriental» ¡Dame! ¡Gracias!